Es interesante, Carlos, consignar, ya cuando estamos próximos a la post-temporada, que los equipos de abajo han elevado su nivel de juego. Hemos visto a R.A. 12 jugar juegos mucho más interesantes. Ayer te dice, bueno, perdieron 10 a 1, pero ese juego estuvo 1 a 0 hasta el quinto inning, ganando R.A. 12. Y estuvo 3 a 1 hasta el séptimo inning, donde inclusive amenazó el equipo de R.A. 12. Es interesante, ayer te dice, bueno, perdieron 10 a 1, pero ese juego estuvo 1 a 0 hasta el quinto inning, ganando R.A. 12. Y estuvo 3 a 1 hasta el séptimo inning, donde inclusive amenazó el equipo de R.A. 12 con dos en base en el sexto inning, y lo volvieron a hacer luego en el octavo. Pero la ofensiva de Mayagüez se despertó para eventualmente, y con las bases por boda que recibieron, ganar eventualmente 10 por 1. Ahí está Luis Medina, presto para que el árbitro principal, Robert Ortiz, le hiciera llegar la pelota nueva, la Rawlings, para iniciar el juego de hoy. Y ahí está preparada la escena. En el plato, John Nesu y Fargas, el líder de bateo de la diga. El primer envío, recta, un poquitín alta, a las 3 y 12 de la tarde. R.A. 393, el promedio de Fargas, 22 indiscutibles en 56 turnos. Rectazo por toda la goma, foul de línea atrás, una bola y un strike. Además de eso, está líder en impulsadas casi desde el comienzo del torneo. Tiene 17, el más cercano es TJ, de Mayagüez con 12. R.A. 393, segundo strike para Fargas, dejó pasar el picheo, la cuenta en una bola y dos strikes. También está segundo en carreras anotadas con 13, el líder lo es Yaren Durán con 14. Está segundo en Jombrón y Fargas con 4, el líder es Hermo que tiene 5 cuadrangulares. R.A. 393, muy alto el envío, conteo de dos bolas y dos strikes. R.A. 393, y para aquello de redondear, también está Fargas de líder en bases robadas. Tiene 7, segundo está Yaren Durán de Caguas con un total de 6. R.A. 393, y hoy enfrentan los dos líderes de poncho del torneo en una batalla campal. Y ahí está ponchando el primero Medina. R.A. 393, también está ahí metido en el liderato de poncho del torneo. El turno para Yaren Durán, paula, atrás tarde sobre una buena recta del derecho Luis Medina. Están viendo a Durán que ha ido mejorando, especialmente en su ofensiva, porque como jardinero ya estaba probado. Pero aquí en Puerto Rico tuvo problemas en la arrancada, hoy batea 271, tras Ejita en 48 turnos. Bueno, empezó en el banco y luego se ganó la posición afuera. Y entonces, desde que juega regular y desde que está de segundo en el line-up, no lo han sacado de ahí. Se ha mantenido como jardinero central y segundo bate de los criollos. Una bola, un strike y un out, tope del primer inning. Todo es uno en la pizarra de la líder indiscutible Guapa Deportes. Strike, buen picheo, un sinker en la esquina, de la esquina, de la esquina fuera del home. Uno y dos la cuenta. Luego de Yaren Durán, José Miranda, y si le dan oportunidad, Bimael Machín, otro de los líderes ofensivos del torneo. En uno y dos el envío. Paul, de línea atrás. Durán con 14 anotadas, el líder de ese departamento. Y está segundo en bases robadas con un total de seis. Además, está haciendo, como siempre, un buen trabajo defensivo, en este caso, para los criollos. Y robando bases. Se juega normal para un zurdo. Foul, de derroce de la pelota con el bate, no pudo retenerla a Javier Fernández. Cuenta, sigue en una bola y dos strikes. Medina, en esas once y dos tercios de entrada trabajada, ha permitido solamente cuatro ojitos. No ha permitido carreras limpias, ha dado cuatro boletos y ha ponchado a veinticinco en once y dos tercios. Impresionante. Lo que ha hecho Medina y lo que ha hecho José de León. Y esa cantidad de ponches durante esta temporada. No le rompió la curva. La cuenta pareja, dos bolas y dos strikes para Yaren Durán. Hoy, Mayagüez, no tiene en el line-up. No tiene jugando defensivamente Iván de Jesús. Lo tiene como designado. En curva, strike el tercero. En este momento, es uno de los batedores que tiene una buena combinación de impulsadas y promedio para los criollos. Y aquí le abrió con curva a Medina. Primera bola. Y a este Medina, si usted no le agarra la recta, en dos strikes, la curva y el slider son difíciles. Por toda la coma, la recta línea entre el izquierdo, el derecho y el central se mueve bien. Elegante fildeo en el center. Y ahí está aproximándose al plato. Vima el Machín. El hombre que abre tanda por Caguas, seguido por Jonathan Morales y Raymond Fuentes. Miguel Amaya, por si le dan la oportunidad. Frente a ese que ven en el montículo, Luis Medina. Primer strike recta en la esquina fuera del hop. Machín con una tremenda temporada, como siempre lo ha hecho en este uniforme de los criollos. Tiene 340 su promedio, 16 en 47. Tiene Machín 6 anotadas, par de dobles, 7 impulsadas. Ha trabajado además un total de 5 boletos. Se ha punchado en 8 ocasiones. Machín con ese promedio de 340. Es el cuarto mejor bateador de la temporada. En 1 y 1 de envío, muy afuera, 2 bolas y un strike. Apenas 14 envíos en el primer inning de Medina, 9 strikes y 5 bolas. Ha punchado a 2. Al momento, retiró 1, 2 y 3 la tanda de los criollos. Altísima la recta, conteo de 3 bolas y un strike. Preparado Medina. El envío lo perdió con una recta muy adentro. Boleto y abren bien los criollos. Este, Omar, que me dio la información, que es la única voz femenina en la historia de la Liga de Béisbol Profesional, en el sonido local aquí de Bayagüez, y a través de la radio y en las redes de los indios. Así que felicidades. Primero por eso y también en la Navidad. Primer strike para Jonathan Morales. El atrevido le hizo fin a una recta buscando empatar el juego. Y hay que ver si Medina se afectó por lo prolongado de la entrada ofensiva de su equipo, que lo dejó sentado un poco más de lo usual. Eso pasa también. Por eso posiblemente dio ese boleto a Machín, aunque es un súper lanzador este derecho. Por toda la goma, strike el segundo. No pudo mover el bat de ahí. Jonathan Morales, una buena recta con una muy buena colocación de Luis Medina. Cero y dos la cuenta. Luego de Jonathan Raymond Fuentes, hoy buscando más bateadores zurdos. Ramosito Vázquez frente a un tirador derecho de Mayagüez. Strike el tercero recta por... Entre ambos. Tienen 18 carreras impulsadas, 11 para el panameño. Mientras que Jonathan tiene un total de 7. Han estado aportando a este equipo de Caguas. Se alternaban en la alineación. Y una vez comenzaron a batear y a producir carreras, hubo que ponerlos a los dos. En el mismo plan de que uno recibe un día y el otro el siguiente. Pero ofensivamente uno como designado. Y por eso Caguas activó a Jean Paul González como tercer receptor. Ante una situación donde haya que hacer un movimiento. Buen picheo de Medina. Swing grande ahí de Raymond Fuentes. Cuenta pareja de una bola y un strike. Sí, porque el riesgo de utilizar los dos el mismo día en la misma alineación es que te quedas sin el backup. Si tienes que utilizar el designado recibiendo, entonces el lanzador tiene que batear. O si tienes una situación de emergente o se lesiona, no puedes utilizarlo porque perderías el designado. Dos bolas y un strike la cuenta con teo de bateador para Raymond Fuentes. Pero de eso sabe Ramoncito Vázquez, motorista Feliciano. Siempre atento, rápido, buscando los movimientos. Porque si usted batea, tiene que estar en la alineación. Y los dos están bateando e impulsando carrera. Claro que sí. Y hay un bol de Medina. Lo decretó el principal, Robert Ortiz. Así que está llegando a segunda base mediante bol de BIMA, el Machín. Yo te diría que las últimas tres temporadas yo no he visto más de dos bols. Y este año es el tercero que vemos. Yo te iba a decir, ahí vemos la... Yo no me precate. Lo quizás vi tarde la repetición. No me precate. Pero yo te iba a mencionar eso. Inclusive en los últimos juegos hemos visto la mayor cantidad de bols de lo que uno ve en mucho tiempo. Usualmente. Sí, señor. Lo hemos visto con RA12. Y lo hemos visto en Manatilla. Ahora aquí con Medina. Sigue la cuenta en dos y uno. El envío para Raymond Fuentes y lo engañó. Con un lanzamiento que se cayó al llegar injusto la cuenta en dos y dos. Así que logra acomodar a un corredor en posición de anotar con un out del equipo de los criollos. Y Fuentes, que es un buen meteador de contacto, está al ataque. Oye, estaba sentado para una recta Raymond Fuentes. Y le tiró un picheo que se cayó al llegar ahí. Un breaking bowling tremendo. O un splitter. En dos y dos el envío. Y se ponchó haciendo swing Fuentes. Buena reacción del catcher. En su swing Fuentes tiene que tocarlo. El receptor Fernández así lo hace. Propinando al segundo out. Vale, yo te decía en el primer inning que tienen que aprovecharle la recta a Medina. Porque en dos strike los pichos rompientes son muy incómodos. Pero tampoco es fácil cogerle la recta. Curva, un poquitín baja la primera bola. Apareció un buen picheo ahí de Medina. Amaya es el catcher y séptimo en el leino de los criollos. Encuentra corredor en posición en atadora y ahora con dos outs por Caguas. Muy afuera. Dos y nada a la cuenta. Edwin Díaz espera turno por si le dan la oportunidad. Un total de 36 dobletes, 3 triples y 18 honrones. Ha pegado el equipo de los criollos de Caguas. Que sin duda ha demostrado buena ofensiva con 2.86 de líder. Pero además de eso, buen poder también. Con un total de 67 extra bases incluyendo los 18 honrones. Ese es el equipo que más ha pegado. Segundo está Manatí con 15. Tercero está el equipo de Mayagüez con 13. Y cuarto en el departamento de honrones colectivo. Está R-12 con un total de 4. Son 116 las carreras que ha anotado el equipo de los criollos por 79. Las que ha conseguido el equipo de Mayagüez. Altísimo el envío. Y tres y nada es la cuenta para Amaya. Ya regaló un boleto en el ININ, el derecho Medina. En tres y nada. Recta por el medio del home. Partiendo el plato en dos. Spike el primero. Amarrado el bate de Amaya. Sigue corriendo en segunda base por los criollos. Vima el Machín con dos out. Del infil juega normal. El outfield también. Para Miguel Amaya. Paula atrás. La cuenta el máximo. Tres bolas y dos Spikes. Es el primer criollo. Y arriba con Teo de 3 y 2 en el juego de hoy. Guapa Deportes termina esta silla regular transmitiendo el martes. Medios mediante desde el estadio Irán Bíctor en el partido de Ria 12 y Manatis. Y el miércoles será en Calle. Donde Cagos es el local. Y será frente a estos dos. La transmisión será entre los criollos y los indios. En 3 y 2 el envío. Paul de línea atrás. Poder contra poder. Buen corte de Amaya. Recta silbante del derecho. Luis Medina de los indios. Tres carreras. Dos y sin errores el Mayagüez. Todo en cero para Caguas al momento. Apenas estamos en el tope del segundo inning. Ahí está el derecho Medina. Muy adentro. Lo perdí. Lo ha estado muy bien con Caguas. Primera bola para el tercer avance y octavo. En el Leymah de los criollos. 222 el promedio de Edwin. Solamente 8 hit en 36 turnos. El dato aquí que sobresalta. El de Ponche. El de Ponche. 16 en 11 juegos. La misma mitad de los turnos. En 36 turnos. Ah, en casi la mitad. Sí, casi, casi. Y aquí Soswin al primero. Una bola y un strike para Edwin Díaz. Pero el poder está ahí. Y en una situación así, pues, puede echar mano de esa herramienta y ayudar a su equipo. Si le dan oportunidad, Richie Martin espera turno por dos criollos. Con el segundo a Machin y en primera a Amaya. Tremendo slider. Segundo strike. Una bola y dos. Y el de Ponche. Y el de Ponche. Y el de Ponche. Aguas. Hoy, en su uniforme de visitante de pantalón gris y camisa negra. Ahí está Medina. En un y dos. Se fueron los corredores. Strike el tercero. El tiro es innecesario. Amigos, gracias a nuestra producción que nos regala esa bonita toma. El área aquí, cerca del frente, el estadio Choro García de Mayagüez. Esa bahía de Mayagüez. Y el estadio Isidoro Choro García. Y al lado, el estadio también. Los centroamericanos. Los centroamericanos. Fue el letismo y se jugó a los pies también. Primera bola, casi un bolazo para Richie Martins. Campo corto de los criollos que hoy juega la intermedia y abre tan la puerta. Y esta ubicación te sorprende positivamente. Cuando tú sales del estadio, no te acuerdas. Y te encuentras el bar de frente allí, que no es lo común cuando uno sale de un parque de pelotas. Oye, déjame corregir. Porque hoy Edwin Díaz es el que está en el campo corto. Y entonces Martins está en la intermedia. Segunda pelota mala, dos y nada. ¿Por qué Miranda sigue siendo la antesalista de los criollos? La tanda del noveno, primer y segundo bate de Caguas aquí en el tope del tercer inning. Tazo elevado de Paul, que ataca el primer avance, TJ. Está llegando Mascota Rivas. Primera o del inning. Falló en conteo de 2 y 0 de bateador Richie Martins. Salió de oro ahí. Sí, porque este es uno que ha tenido dificultades con su ofensión, pero ha ido mejorando poco a poco. Ya va por 250, Martins. Cuando estuvimos allá en Manatí, estaba en los 206. Bien bajito, sí, señor. Y además de eso, alto en los ponches, 13 en 13 juegos. Pero ayer, con estos par de cuadrangulares, y en los últimos partidos ha estado dándole mejor a la pelota. Ha subido su provecho de 250. El turno es para Fargas. En su primera oportunidad de la primera entrada se ponchó. Viene con uno retirado aquí en el tercero. Cinco, redores en circulación. Y recibió el primer strike, un rectazo de Medina. Patazo lento al campo corto. Adelanta bien Jeremy. El out se produce del 6 al 3 para los que anuncian. El inning a punto de mate. Dos out apenas con cinco lanzamientos del derecho de Luis Medina. Pone el inning a punto de mate y el turno para Yaren Durán. Ahí están viendo al lanzador de los indios. Medina ha retirado a cinco de los últimos seis. Había ponchado a Morales y a Fuentes cuando dio el boleto a Maya. Terminó ponchando a Edindías y aquí ha sacado los dos primeros bateadores. Turnos para Durán, que también fue víctima por la vía del ponche en su primer turno de la primera entrada. Oye, los dos cuadrangulares de Richie y Martín en el Pedro Román Meléndez. Bueno, no es fácil tampoco estar a Morales allí. Y el primer strike para Yaren Durán si te hubiesen dicho que Martín iba a dar dos cuadrangulares allí. Allí es difícil de todas maneras, pero en el caso de Martín, que realmente no tiene presencia de Juan Romero. No se destaca por el poder. Y que había tenido problemas al ser contacto, pues todavía iba a ser un poquito más difícil acertarlo. Pero enhorabuena por él. Sí, señor. Segundo strike, cero y dos la cuenta para Yaren Durán. Atacando a los bateadores. El derecho de Luis Medina. Dos a Dinadi a bordo en el tope del tercero. Ofensiva del Caguas, que pierde dos a cero. Strike. Cantado el tercero. Contuvo el... Pero recuerde que este equipo de los criollos batea también. Y es un equipo que puede producir, estamos temprano en el juego, puede producir carreras. En cualquier momento todavía le faltan seis oportunidades ofensivas. El turno es para Miranda, que está abriendo aquí esta cuarta entrada. Banda del tercer cuarto y quinto bate de Caguas en este cuarto inning. Muy afuera la recta. Un buen corte de Miranda, esa primera recta de Medina en este turno. De hecho, Miranda tuvo buen contacto en el primer inning. Un lineazo al center para terminar la entrada. En uno y uno le envió, alta y pegada, dos bolas y un spike. Y calladamente Luis ha estado haciendo el trabajo Miranda. 333 hoy, pero ha estado batiéndose de 300 básicamente todo el año. Seis dobletes y un cuadrangular. Fly en el cuadro interior la está pidiendo el antesalista Emanuel Rivera. Primero de la de los dominantes, de la recta y de los picheos que tiene Luis Medina. De los cuatro outs que ha dado que no sean por la vía del ponche. Tres de ellos han sido en conteo de bateador. ¡Duro por el montículo! ¡Hita el central! Hita tiempo, scout, scout. Fíjate que él elimina a Miranda en el primer inning en conteo de 1 y 0. Bueno, el turno es para Jonathan Morales que hizo swing rápido ese primer picheo. Luego elimina con foul fly a primera a Richie Martin en dos bolas sin strike. Y aquí eliminó a Miranda en dos bolas sin strike. Solamente, aunque no son ponches, que son batazos, a Yonesu y Fargas lo eliminó en cuenta de 0 y 1 por la vía 63 de campo corto a primera. Y eso pasa cuando es un lanzador dominante. Una bola, un spike y un comentario de Carlos Valera. Aquí Medina ha logrado retirar en orden la primera entrada de los criollos y la tercera entrada. En esta cuarta logró dar el primer out. En el segundo episodio fue que se le enredaron un poco los cordeles con dos bases por bola. Por eso es que ha trabajado 53 picheos cuando debiera estar cerca de los 40. Pero claro, también hay que hacer la salvedad que cuando usted poncha, usted hace más lanzamientos de lo que haría un lanzador que está en la zona y que le batean a los segundos, tercer lanzamientos. Usted para ponchar mínimamente necesita tres. Y aún en los ponches, el promedio ha sido entre cinco y seis lanzamientos de Caguas en el juego de hoy. Conteó de 2 y 1. Él envió esta tercera bola. Como tú decías, no puede descuidarse Medina con esa ventaja de 5-0 porque Caguas tiene a la ofensiva para reaccionar. Y el juego es joven. Apenas estamos en el tope del cuarto inning. Y esto es una alineación balanceada. Hay mucho contacto, hay poder. Hay poder de media distancia, batazos de extra base. Y hay buena velocidad también. Paola atrás, sentado para esa recta en 3 y 1. Jonathan Morales al máximo el conteo. Tres bolas y dos strikes. De hecho, en resumen, no solamente están de líder desde el comienzo de la temporada. No solamente han ganado 13 de 15, sino que han tenido éxito en el 87% de los vuelos. Así que eso te demuestra que los criollos tienen material claro. Mayagüez también cuenta con un buen grupo de revistas, un buen bullpen. Vamos a ver lo que ocurre. Estamos tempranos en el juego. Estamos solamente en la cuarta entrada. En una línea de hit al central, un tiro de Jonathan Morales. El disparo rápido al cuadro por parte de Brett Rodríguez se queda en segunda machine. Responde el bate de Jonathan Morales. Caguas acentúa su amenaza a corredores en primera y segunda base. Solamente un out y el turno para Raymond Fuentes. Y sigue batiendo Jonathan. Y fíjate que sus conexiones es buscando el lanzamiento adecuado por el espacio adecuado. Y lo que Caguas necesita son corredores. Así que el trabajo de muchos de estos bateadores es colocarse en circulación para que vengan los bateadores de poder detrás. Ahí está saliendo el adiestrador de lanzadores de los criollos. Hablar allá con... de los indios, debo decir. Hablar allá con lanzamientos ganarían un poco más de potencia. Sumamente joven, sumamente talentoso. Pertenece a la organización de los Yankees de Nueva York, nada más y nada menos. Sí, señor. Una bola y una spike. La cuenta para Raymond Fuentes. Buena parada ahí del catcher, Javier Fernández. En uno y uno el envío. Pactoso por primera. Ahí está TJ. Él mismo produciendo el segundo. Adelantan los corredores. Dos out. Hombres en segunda y tercera el turno para Miguel Lamar. Hizo lo correcto, sin duda, el inicialista TJ, porque aunque había un corredor en primera, el batazo no llevaba fuerza. Iba a llegar a sus dominios con poca fortaleza, como lo están viendo en la repetición. Y entonces, cuando la captura, el tiro a segunda sería dando un giro y el corredor en la misma línea de tiro puede pegarle al corredor. Puede que el tiro no sea eficiente. Wild pitch. La pelota se escapa hacia atrás y Caguas marca su primera carrera del juego mediante wild pitch del derecho Luis Medina. Adelantando a tercera en esa misma jugada Jonathan Morales. Para concluir el comentario, entonces TJ, con una ventaja de cinco carreras, prefiere asegurar su out, que es el segundo de la entrada, de hecho. Asegurarlo en primera base. Y entonces, ignorar que adelanten los corredores, porque lo otro era arriesgado. Y además, como digo, la ventaja de cinco te da esa flexibilidad. Pero aquí Caguas anota una con lanzamiento salvaje. Muy alta la recta, dos y nada, para Miguel Amaya. Es el receptor séptimo en el Aino de Caguas. Se trabajó boleto en conteo de tres y dos en el segundo inning. Apenas dos criollos han ido a conteo de tres y dos. Pero una buena cantidad de ellos, con cinco y seis lanzamientos en cada turno. Promedio. Primer strike recta por toda la goma. Perdonó, se picheó Amaya. Se ha bateado muy bien desde que llegó a Caguas, desde el primer juego. Conteo de bateador, dos y uno. 286 su promedio, porque recibió pasaporte en su primer turno. Ambatazo bien elevado al central. Cómodo para Brad Rodríguez. Out por regla, gritó Ferenati. Y RA12, a través de la líder indiscutible Guapa Deportes, el canal oficial de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y del Deporte Boricu. Previo a este inning, Carlitos, 64 envíos de Luis Medina. Ha hecho dos en este turno de hoy en día. Dos y nada a la cuenta. Primer strike recta, pidiendo madera por toda la goma. Son 16 sobre el promedio. Debía tener cerca de 48. Pero los dos boletos que dio en la segunda entrada y el trabajo de seis ponchos, pues, le han hecho trabajar un poquito más. La pregunta es, ¿hasta cuántos lanzamientos tendrá autoridad? Tendrá la oportunidad, el derecho a Medina, a ver si lo dejan llegar hasta la quinta entrada. Y se ha apuchado finalmente a Luis Díaz. Después de estar en 2 y 0, Medina le sirvió tres picheos al hilo para lograr su séptimo ponche del partido. Lo que pasa, Carlos, y amigos televidentes, es que tuvo un tercer inning de solamente ocho lanzamientos. Y eso le ayudó. Y el primer, el primer, la primera entrada fue de 14, aunque lo retiró en línea, hubo dos punches. Sí, señor. Paul atrás, primer strike para Richie Martin, hizo 24 en el segundo y 18 en el cuarto inning. Pero como ya mencionamos, la suerte es que está en esta quinta entrada, pues, independientemente, está un poquito sobre el promedio. Al estar ya en la quinta entrada, con una buena ventaja, por lo menos. Entonces, tiene gran oportunidad de ser el lanzador de récord. Lanteo parejo, una bola, un strike, un out. Tránsito limpio. Cinco por una, los indios cagó hasta la ofensiva en el tope del quinto inning. Check Twin, era tardísimo. Se había comprometido ya Richie Martin. No hubo ni siquiera consultó el principal Robert East. Segundo strike para Richie Martin. Y esta entrada, en términos de Mayagüez, es la que hace oficial el juego. Así es. Porque es el equipo local y está ganando 5 a 1. En curva, línea entre tercero y campo corto. Hit the left, buena pieza de bateo de Richie Martin. Fue paciente, esperó hasta el final de esa curva. Hizo muy buen contacto. Así que Caguas pone hombre a bordo después de un out. Y es buena noticia para Caguas, que empiece a mejorar su ofensiva a Richie Martin. Sí, no hay duda de que en los últimos tres partidos ha estado bien en el ataque. El turno ahora es para Fargas. Que hoy ha fallado en sus dos primeras oportunidades. Viene con un out de un corredor en primera. Al momento, una carrera 3 y sin errores. Los criollos, cinco anotaciones. Cinco indiscutibles, cinco pifias del Mayagüez. Por poco le pega. Cambio de velocidad apareció. Cógelo para el equipo allí, gritó. Fanático. Y fíjate que Martin, como tú mencionabas, hizo el ajuste, como se conoce en el ambiente. Vino un rompiente con menos velocidad y lo que hace es que deja las manos atrás para darle oportunidad a que se acerque. Porque si hace el swing regular, le tira adelantado. Cuando lo identifica, deja las manos atrás. Y entonces, cuando hace el swing, tiene la oportunidad de darle con fuerza por su banda y llevarla de hit al bosque de la izquierda. Ahí está molestando en primera base, aunque no me parece que Caguas perdido por cuatro va a tener demasiada velocidad en las bases. Busca corredores, más bien, y está comenzando a desfilar la parte superior de la alineación. Correcto. El Lido Manjones y Fargas en el plato. Líder de bateo al momento de la campaña. Fly, bien elevado a la izquierda. Fácil para Dani Ortiz. Ahí está debajo de la rolling. Aún por regla gritó un fanático de los indios. Tiene que volver a primera Richie Martin. El inning a punto de Mate Dosa. Aunque viene otro que ha estado batiendo muy bien. Y de hecho, añadiendole fuerza a sus conexiones, que es Jaren Durán. Hoy ha fallado en sus dos primeros turnos. Se ponió tanto en la primera como en la tercera entrada. Viene con dos a un corredor en primera. Cuando jugamos la parte alta del quinto episodio, a pesar de que Mayagüez tiene, cinco carreras, lo ha hecho solamente con cinco ojits. Aunque hay que aclarar que dentro de esos cinco ojits hay tres cuadrangulares. Y de los cinco, cuatro son extra bases. Primer envío para Jaren Durán. Hay una línea sólida al derecho, sin moverse. ¡Gracias!